¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos Maralito, dale Maralito Tranquilo nomás En la categoría 51 Kilo Calete Por el campeonato de barros Brincón azul, Sebastián Morales Tenerife Roja Brincón azul, Sebastián Morales Brincón azul, Sebastián Morales Brincón azul, Sebastián Morales Tranquilo Morales, tranquilo Eso, eso Eso, eso Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo Sigue, sigelo Morales Sigue, sigo, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo No duele, no duele No duele, no duele Sigue, no duele Sigue, no duele Sigue, no duele Eso, eso Sube, sube Ya vea, ya vea Está yendo cariño Sigue, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Eso Sigue, sigue 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 Mantén la distancia Mira el brazo, Seba Sube, sube, sube la guardia La guardia Sigue, sigue, sigue Abajo Eso, eso Dale Morales Una cariño Sigue, sigue Sigue, sigue 3, 3 Búscalo abajo también, hijo Dale Morales, dale Morales Dale, dale Sigue, dale Morales Sigue, dale Morales Sigue, dale Morales Suelta la derecha Sigue, dale Morales ¡Combina, Morales! ¡Combina! ¡Búscalo, búscalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Combina! ¡Combina, combina! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Sin miedo, búscalo! ¡Sin miedo, búscalo! ¡Dale, Morales! ¡Sube! ¡Ya vea, ya vea, Morales! ¡Ya vea, ya vea! ¡Suelta a la derecha! ¡Suelta a la derecha! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Combina! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Eso, eso! ¡Síguelo! 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 ¡Abajo! ¡Pégalo abajo! ¡Combina! ¡Síguelo! ¡Busca, busca, busca, busca! ¡Busca! ¡Buscalo, búscalo! ¡Eso, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Sube! ¡Sube las manos! ¡No! ¡No! ¡Eso, búscalo! ¡Eso, búscalo! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Dale, dale! ¡Al tiro, al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Búscalo! ¡Búscalo, Morales, búscalo! ¡Búscalo, morales! ¡Búscalo, papá! ¡Lizón, tu irmás, tu mamá! ¡Búscalo! ¡Búscalo, guerra! ¡Lizón, tú eres! ¡Lizón, cuatro años! ¡Búscalo, GOES! ¡Síguelo! ¡Dale al tiro, al tiro, al tiro! ¡Ale, murale! En la categoría de 51 kilos, a representante de Orión Matadero.